Hola, bienvenides a esta charla que tenemos el present desde Limita Bits, hacerlo con Elisa Balmeseda y Leónel Vásquez. Bueno, a la primera vez soy René Carmichael y estoy acá con mi colega, la genia Laura Benich. Bésicamente somos un podcast y un colectivo ventacular. Nos une el interés por las zonas tecnológicas liminales, el análisis crítico de los flujos de poder tecnológico, las experiencias poéticas que van más allá de lo binario y los ejercicios de difracción cuántica. Es un proyecto que, bueno, colaboramos antes, pero nació en 2020 a través de la pandemia, a través de una producción de podcast, pero ahora estamos con mucho más proyectos internacionales de acá, de muchos lugares, por eso decimos que es un proyecto tentacular. Y, precisamente, una de las cosas que nos gustamos mucho a través de este podcast es abrir espacios de conversación, de preguntar, de abrir otras metáforas, y eso es un poquito la idea que tenemos hoy, de hacer con Elisa y Leo. Así que la idea es que trabajamos un poquito a través de la conversación y abrimos preguntas sobre el paisaje, sobre la política del paisaje, sobre la materialidad de tus obras, sus obras, y vamos a hacer como algunos ejes, y desde ahí abrir la discusión. En vez, con eso en mente, también, en vez de como introducirles formalmente, pensamos que es mejor que hacen a través de sus propias palabras. Así que, no sé si Elisa quiere, si quieres empezar a decir un poquito sobre vos y tu obra. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de paisajes, además que es una forma que me gusta y me obsesiona mucho. Y bueno, como presentación breve, soy artista visual, también trabajo como docente, y también me considero investigadora bastante experimental. Y bueno, actualmente trabajo, como contaba, en la universidad, y también en diversos proyectos artísticos, creativos y editoriales, en este momento. Varios de ellos con un colectivo llamado Toda la Teoría del Universo, que también va a estar participando de MassCode. Y bueno, en mi trabajo, principalmente, trabajo de una manera bastante interdisciplinaria, me interesan como el cruce de saberes, también de una manera bastante experimental. Y siempre es difícil definir en pocas palabras lo que uno hace, porque además me considero bastante dispesa. Pero me gusta, me interesa mucho el cruce entre el arte, la materialidad, el paisaje, la ecología y la tecnología. Y últimamente, los últimos proyectos que he realizado también indagan bastante distintos temas relacionados con los conflictos socioambientales, aquí particularmente en Chile. Sí, eso, y también estoy trabajando actualmente en un proyecto de investigación en el cruce entre las tecnologías contemporáneas y occidentales con ciertas tecnologías ancestrales o, sobre todo, andinas. Eso podría decir en forma bastante amplia y resumida. Gracias. Y Leo, si quieres. No te escuchamos, Leo, creo. ¿Ahora? ¿Sí, ya me escuchas? Sí, ahora sí hay. No, disculpa. Hola, René. Muchas gracias. Laura, Elisa, por compartir este espacio. Muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme. Bien, pues bueno, yo les hablo acá desde Colombia. Soy artista sonoro. La verdad, vengo de las artes plásticas y por algún error, o quizás más bien por algunos intereses, termino trabajando con sonido desde hace ya más de 20 años. Pues mi trabajo se ha concentrado específicamente en hacer y generar espacios, medios, formas, tecnologías, pretextos para provocar acciones de escucho, actos de escucho. Y quizás, bueno, ahora vamos a hablar un poco más del tema, pero para poderlo plantear de alguna manera inicial, podría decir que, pues, escuchar es un acto político. Por lo tanto, implica intereses, una convicción, una decisión, una disposición, y pues eso no solamente ocurre porque sí, sino que se gestiona. Y creo que a través del arte que yo hago, provoco ese tipo de gestiones. Gestiones donde las personas disponen sus cuerpos, disponen sus pensamientos, disponen sus sentires hacia unos paisajes, hacia unos entornos, hacia unos contextos que se expresan de manera sonora y que lo interpelan. Y interpelan a cada uno de nosotros como testigos sonoros de una realidad. Y testigos que de alguna manera tenemos que ver con ella y interactuamos y la construimos, la definimos, ¿no? Sí, también soy investigador, docente, trabajo en la Universidad de los Andes en Colombia. Y, pues, he trabajado en muchos proyectos, tanto, pues, como a nivel institucional, como a nivel particular. Especialmente, como para darle un contexto a este escenario, llevo desarrollando varios años un proyecto grandísimo que se llama Escuchar en Tiempos del Agua. Y eso me ha llevado a pasear, caminar, nadar, navegar, y compartir entre aguas dulces y aguas saladas con seres humanos y no humanos y encontrarme con ciertas realidades que me interpelan. Vivo en Cibatec, en Dinamarca, un lugar al sur de Bogotá, donde llegan las aguas hervidas del río Bogotá, aguas que no han sido tratadas. Y esa condición ha hecho en mí una pregunta fundamental en relación a qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que deberíamos hacer. Y por eso me ha, como, ubicado en una serie de contextos también de problemáticas y crisis socioambientales. Y, pues, bueno, sí, especialmente tengo una relación muy cercana con ciertos materiales, con la madera especialmente, y muchos de mis proyectos han tenido lugar ahí con ese material, un material, pues, muy básico en relación a los procesos de síntesis de la materia, ¿no? Y, pues, esto me ha llevado a generar formas, espacios, arquitecturas, objetos, que, bueno, ya luego hablaremos y veremos algunos de ellos. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Y me parece muy interesante como las preguntas que abren de maneras diferentes, pero similares en las dos obras, que creo que es algo que vamos a ver hoy, como cuando la conversación sigue. Así que creo que ya podemos empezar con el primer eje. ¿Querés que lo lea? Sí. Nosotras rescatamos algunas palabras y algunas imágenes, así que proponemos eso y, bueno, y ustedes lo toman como quieran. El eje 1 abría un poco a algunas imágenes que habíamos visto en relación a lo ritual, a cómo el ritual puede generar maneras de protección y o conservación, porque pueden ser dos cosas diferentes, proteger y conservar. ¿Qué vínculos podríamos encontrar con sustancias y vibraciones? ¿Qué metáforas también les parecen a ustedes que aparecen en esto del ritual y la protección? Imágenes e ideas del paisaje fuera del mundo y impactos de acciones humanas más allá del alcance de nuestra mirada. Sí, puedo empezar un poquito si quieren, pero, por ejemplo, con tu obra, Elisa, tu obra Solar Chamber, bueno, esa cuestión de metáforas y tiempo es algo que vamos destrozando mucho en Limited Bits y creo que me parece muy fuerte la manera que haces de como dar esa perspectiva, dar ese como ritual de otro tiempo y abrirlo, abrirlo a otra pregunta, que tiene que ver como con esa cuestión de ritual, como una manera de protección y conservación ahí también. Y para vos, Leo, creo que esa cuestión en lo subacuático y traerlo fuera del agua, ya es como se abre un montón de imágenes, de metáforas diferentes y de situaciones diferentes. Y sí, creo que, no sé, pueden traer otras obras también, pero esas son como las imágenes que pensamos ahí un poquito. Sí. Bueno, a mí, sobre todo, últimamente, el tema del ritual es algo que ha estado muy presente. De hecho, en la muestra que estamos inaugurando hoy con la curadora Merlina Rani, en donde también participa René, la frase que pusimos como, es una cita, pero sobre el texto que define el trabajo que yo estoy presentando, es una cita que dice, el ritual es al tiempo lo que la morada al espacio. Y siento que, sobre todo ahora en pandemia, ¿no? También como que se hizo aún más patente como el tema de, o quizás muchas cosas que uno no consideraba rituales, se transformaron en rituales, ¿no? Como salir a caminar, subir el cerro, y todos esos encuentros que para mí, con lo no humano al menos, y sobre todo en el paisaje, y además crecí en una zona rural, y tengo como ahí una conexión que es algo biográfica también. Pero todos esos rituales que, en parte, tienen que ver, por un lado, con la presencia, o es la forma en que yo conecto con eso, ¿no? Con la presencia del cuerpo, y la materialidad del cuerpo, y la conexión del cuerpo con el territorio, por una parte. Y por otra parte, este tema que, en parte, indago o me interesó explorar en esa pieza que tú mencionas, que es Solar Chamber, o Cámara Solar, en el tema de los ciclos, ¿no? De los ciclicos, de los ciclos, de los... Tanto los ciclos en los que estamos inmersos en la naturaleza, como entendernos nosotros también como seres cíclicos, ¿no? Sobre todo, o cíclicas. Sobre todo en el caso nuestro, de las mujeres. Entonces, me interesa mucho en esa pieza, precisamente, es como una especie de observatorio, porque la observación también es algo, como una de las acciones que yo personalmente, o una de mis herramientas principales, tanto para yo explorar el mundo y la realidad, como lo que me interesa poner en juego muchas veces en estas obras. Y en el caso de eso, es una construcción bastante precaria, o digamos, madera, pero que se inspira, tomé algunos elementos de que estuve investigando de algunos centros ceremoniales y sitios de observación andinos, sobre todo andinos, pero en realidad, exploré de diversos lugares. Y me interesó mucho, por un lado, esto de observar el cielo mirando hacia el suelo, como esto de conectar las distintas dimensiones del paisaje, que es algo que me interesa mucho, y de la observación. Y eso, por una parte, y luego, porque, bueno, dentro de la pieza está una piedra con un espejo y que refleja el sol, y toda la construcción dentro de este espacio, como cámara, en donde uno puede entrar, está alineada con el solsticio de verano, que además es una fecha, en realidad es el solsticio, bueno, está este tema de los hemisferios, porque esa pieza la hice en Portugal, en el fondo se invierte, pero el 21 de junio, que es acá además una fecha ritual muy importante, porque es el año nuevo andino, entonces, para ese carácter ritual por un lado, pero luego está toda esta fisicalidad y esta materialidad que rodea la pieza, que está en un bosque, entonces el espacio y esta construcción tiene también una especie de mirador externo, donde uno puede subir, y en el fondo observar también el entorno más directo. Entonces tiene como estas distintas, más micro y macro escalas también, y el tema, bueno, de la relación del cuerpo con la orientación, con ese espacio particular, con la luz, con el paisaje que lo rodea, y luego tiene este pequeño guiño, que es que el espejo, en el fondo la orientación de la construcción y el espejo generan esta inversión, que es otro como elemento con el que he jugado en varias obras, porque en el fondo al usar un espejo y para reflejar el sol, la pieza toda está orientada en el sentido opuesto del sol, en ese lugar, ¿no? Y lo que pasa con los hemisferios es cuando uno, en el hemisferio sur, nosotros vemos el sol espejado. En el fondo el sol gira, o lo vemos girar en el sentido opuesto del reloj. Y son como pequeños detalles que uno de pronto no se da tanto cuenta y esto es como también más una especie de guiño, que no es algo tan evidente cuando uno está en el espacio y observa la pieza, pero para mí también era una especie de forma más metafórica también de un poco invertir la perspectiva, como esto de pararse ahí y ver el sol en el sentido opuesto, porque también en términos como coloniales muchas cosas fueron heredadas acá y que trajeron un poco a los europeos en la colonia y que impusieron y que son súper desorientadoras cuando uno las analiza sobre todo en términos del entorno, el paisaje y estos ciclos. Y entonces había, son una serie de elementos que quise poner ahí en juego y esa pieza originalmente yo la iba a hacer sobre una especie de ruina técnica que había en el bosque, que era como una especie de construcción de concreto donde había estado como unos generadores y al final hubo una tormenta poco antes de que construyéramos la pieza y eso no lo pudimos hacer, tuvimos que hacer una construcción como de madera independiente, pero me interesa también mucho y es algo en lo que trabajo ahora también como este cruce entre también esta especie de elementos como técnicos y tecnológicos que también nos afecta mucho en cómo percibimos obviamente el entorno con esta otra conexión que es más material y más física. Bueno, pues a mí me gustaría pues hablar un poco de la pregunta me voy hacia el lugar de la pregunta sobre la técnica, sí, finalmente considero que estos actos de ritualidad son unas maneras de resolver asuntos, asuntos que no solamente tienen que ver con necesidades básicas materiales, sino que nos está invitando quizás a pensar que hay cosas súper necesarias para los humanos y para el resto de las formas de vida que requieren de unos modos particulares de hacer y considero que la ritualidad es una manera bien particular de resolver el asunto. Desde nuestra mente y percepción quizás construida de la herencia occidental, hemos instrumentalizado absolutamente todas nuestras prácticas de vida, me parece increíble cómo se instrumentalizó el paisaje, se instrumentalizó la cultura, se instrumentalizó la vida, se instrumentalizó la muerte. Acabo de ser papá hace un par de meses de nuevo y me parece increíble con mi primera hija no me lo pregunté mucho, pero con mi segunda hija me pregunté demasiado el hecho de cómo parir y el acto de parir y una condición que es natural a los seres humanos y especialmente a las mujeres es la condición mamífera y animal y salvaje que hay dentro de estos cuerpos que despiertan una suerte de instinto en ciertas situaciones. Me parece increíble cómo se nos olvidó parir, se nos olvidó traer, se nos olvidó un poco, pero también se nos presionó olvidar. por otro lado digamos que se normalizó las prácticas médicas, clínicas y por otro lado se satanizó y se digamos que se consideró como algo insano y algo que atente contra la vida de las prácticas autónomas. Pero lo que yo he visto a nivel de como lo están resolviendo muchas comunidades en Colombia y en el mundo entero hoy en día un renacimiento a la partería y a las prácticas autónomas de traer los hijos al mundo y de traer y una práctica social que me parece bien especial. Y creo que lo digo así porque una de las cosas más complejas que logramos vivir en todas esas situaciones es el hecho de que se banaliza todo el proceso de concebir la vida de un nuevo ser y se vuelve un asunto de números un asunto de costos un asunto de tiempo ¿sí? Es increíble cómo se que actualiza el cuerpo de la mujer y se pone en una posición a la altura del médico para que el médico pueda hacer su proceso y se induce a través de una serie de sustancias exógenas el propio cuerpo para inducir el parto cuando todas esas sustancias son producto o han sido producto del mismo cuerpo el cuerpo es capaz y el cuerpo sabe hacer la naturaleza decía Humberto Maturana la naturaleza es sabia los que no somos sabios somos nosotros y creo que dentro de nosotros nuestro propio cuerpo nos dice muchas veces lo que tenemos que hacer sin embargo nosotros nos negamos a eso y claro el acto mismo de parir como un acto íntimo caluroso un acto de recuerdo a mi esposa cual cual mamífero salvaje armando una cueva esa noche tratando de estar sola tranquila buscando calor y parecía tal cual estaba en un plan absolutamente ella íntimo y gestionando toda su capacidad desde esta situación me parece increíble eso que pasa allí y bueno creo que el asunto allí es que tenemos un cuerpo obsoleto o quizás sea vuelto obsoleto lo que no alcanza la mirada lo que no alcanzan los modos de percepción quizás un poco desnaturalizados o quizás un poco perezosos y donde no se explotan y se explora el potencial que tiene nuestro propio cuerpo pues me parece que está poniendo en crisis muchos de esos elementos que soportan la propia vida a mi me gustaría mostrar una imagen de algo que que me sirve muy bien como para poder no sé si ya me están viendo pero aquí estamos en la Guajira al norte de Colombia un desierto hay sequías de tres años más o menos en algunas ocasiones inclusive se pueden mover más de tres años estas sequías y las personas han encontrado maneras únicas de obtener el agua y lo hacen a través de la radioestesia y prácticas como esas me llaman la atención porque creo que están contraponiendo la condición limitada instrumentalizada del cuerpo entonces utilizan su propio cuerpo como una suerte de conducto energético que por donde viajan las fuerzas del paisaje en este caso el material electromagnético que produce los movimientos de los ríos subterráneos y a partir de una serie de elementos elementales desde unas varillas de cobre hasta unas maderas lo que hacen es recorrer el territorio hasta encontrar pues un flujo de un río subterráneo y pues de ahí sacan el agua y eso lo han hecho pues por largas temporadas no lo están haciendo ahorita es más viven en el desierto y son una comunidad que pues que 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 su ecosistema está configurado a partir de esa relación entre los vientos y las los vientos que es huya y las aguas que es polowi perdón al contrario las aguas son polowi y el viento es huya entonces huya está moviéndose por todo el territorio polowi es esquivo es un hombre mujeriego y viene de vez en cuando y más o menos de esa manera se configura el escenario de 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 esta relación entre las aguas y y la sequedad el asunto es que en los últimos años por cuestiones de la minería a gran escala como vemos acá el cerrejón que es la la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo pues lo que ha hecho es un poco transformar el paisaje a un nivel donde la mirada no alcanza y muchas de las aguas lo que han hecho es llegar ahí a ese lugar y y se posen en la parte como subterránea el asunto es que muchas comunidades para digamos que resolver el asunto se han encontrado para poder para poder mediar a través de huya y polowi las lluvias o sea lo hacen a través de actos rituales es el ritual el que permite y el que genera como una práctica ancestral de crianza y llamado al agua un fenómeno particular y es digamos que una de las técnicas unos de los modos de hacer para subsistir las comunidades entonces ellos caban unos pozos grandes y empiezan los rituales y empiezan los cantos este señor por ejemplo ahí está tocando un instrumento que se hace a partir de una guadua una plantita que nace en los ríos que está conectada con los ríos y son estos sonidos los que llaman la lluvia y es increíble yo estuve allá en un verano terrible de tres casi cuatro años y empezaron los rituales y al poco tiempo llovió pues no hay necesidad de pues siento yo que de buscar explicaciones científicas al asunto me parece que estamos en un proceso de un giro ontológico donde estamos entendiendo que debemos tener una concepción distinta a estos lugares a estos paisajes y no entenderlos como cosas sino como seres y me parece que la ritualidad es el acto de amor es el afecto es el modo de expresión en el que como seres humanos en este caso nos relacionamos con los otros yo creo que ya justo hiló fue hilando solo los otros ejes yo quería rescatar un poco por ahí a lo mejor para para unir con Elisa la idea de real natural que tiene todo que ver con lo que estaba diciendo él también artificial situado descontextualizado por ahí como como lo pensabas vos como veías eso en tu obra Elisa y no sé si unirlo ya también con el eje 3 y la energía ambiental y las materialidades porque creo que ya todo fue como uniéndose solo sí también algo que pensé también es la conexión con el ritual con el paisaje y lo cotidiano como ese esa relación con el día a día que aunque capaz que lo ritual lleva a otro lugar como ese no quiero decir tensión pero esa relación ahí también me parece interesante cuando estamos pensando en un momento tecnológico que también surgió en ambos en lo que dijeron ambos yo creo que también ahí podríamos pensar en a lo mejor preguntarle a Elisa también otras otras formas de rituales porque o sea creo que Leonel estaba rescatando unos rituales así como propios muy contextualizados y a lo mejor también podríamos pensar en otros que están en otros contextos o que se descontextualizan y se recontextualizan sí bueno o sea yo entiendo y es una como decía la observación en muchas dimensiones para mí es como totalmente un ritual y me parece bueno me parece súper certero y lo que decía un poco Leonel del tema del hacer también como está por un lado está el tema del tiempo y la temporalidad del ritual en esta cita también que mencionaba como el ritual es al tiempo lo que la moral es al espacio como en el fondo el ritual también tiene esto y por eso está tan conectado a lo cíclico como de ser un evento que va marcando al final también va marcando el paso del tiempo pero además tiene este carácter que muy bien mostraba el trabajo de Leonel como de celebración o también de agradecimiento y el tema también del cuidado que mencionaban ustedes como de reciprocidad que es un principio además como muy fundamental que hemos olvidado en el fondo ese llamar ese agradecer ese invocar ese entregar de vuelta no sé toda esa toda esa conexión y ven como entendimiento más horizontal sobre todo y también de la interdependencia que también nos hemos olvidado muchísimo con lo no humano eso por una parte y claro el tema de lo situado finalmente y con la tecnología a mí me parece como muy interesante y súper desafiante esto de intentar interconectar también las múltiples dimensiones tanto el tiempo espacio y en ese sentido está todo este tema de lo que vemos lo que no vemos lo que logramos percibir lo que no también obviamente cuánto hay los aparatos y la tecnología a transformarse también en estas especies de sensores y ampliaciones de nuestros sentidos y en el tema obviamente de la crisis ecológica también es como súper complejo porque por un lado todo apunta que el tema de lo situado y esa materialidad situada y el trabajo situado y el quehacer situado es algo que también necesitamos recuperar y por otra parte es también muy claro que vivimos como en un planeta que está todo interconectado y que también está esa macro escala que también necesitamos considerar y ahí como esa especie de diálogo y equilibrio entre esas distintas escalas yo pienso que por ahí el pensamiento ecológico va mucho también por ahí y me parece como súper interesante y pienso que muchos de estos rituales tienen que ver con también como no olvidarnos de que de esas macro escalas también por una parte y por otra conectarlas con ese río esa agua que yo tomo y que en el fondo está directamente relacionada más y situada en el lugar que yo que yo vivo también bueno un ritual de nuestra cultura contemporánea también es descontextualizar la basura electrónica por ejemplo porque los basureros electrónicos están en ciertos puntos muy específicos la mayor parte de Occidente no se queda con su propia basura electrónica por ejemplo pensando en lo que decías vos recién totalmente sí bueno esa conexión obviamente hoy claro por eso mi interés en esa pieza del observatorio de la cámara también nació de transformar una especie de ruina técnica como darle otro uso yo creo que también ahí obviamente ya tenemos estamos rodeados de muchas ruinas muchos materiales mucho plástico mucha basura también está precisamente como tú mencionas en cómo hacemos como ese giro y darle otro uso y otra mirada y porque también nos tenemos que hacer cargo de todo eso que está ahí también y ya es parte del paisaje el territorio sin duda también va por ahí sí creo que también hay algo interesante en esa obra nueva en la muestra que inauguró hoy porque todas esas cuestiones en relación con una materialidad porque también eso es importante en relación con un ritual y con una relación con el cuerpo y la manera que haces como con con esa suerte de fragmentos no sé si usas la palabra fragmento pero ahí como esa cuestión de lo que se visibiliza no visibiliza como creo que ahí sí se abre a como soltar a otra relación ahí en lo que estamos así que sí no sé pensé en eso cuando estaban hablando también sí yo creo que ahí entra el tema también de la energía bueno tanto de la materialidad del cuerpo el territorio pero también la energía que a mí al menos es un tema que me obsesiona bastante y como decía bien Leonel también la radiestesia o sea también por ejemplo la radiestesia es entendimiento cuerpo como una tecnología también creo que también también como que el desafío en este momento es como podemos repensar la misma tecnología y expander también esa forma tan como limitada que quizás como cultura occidental hemos concebido como tecnología porque en realidad esas son tecnologías ancestrales y que se usan hasta el día de hoy la de la radiestesia para buscar agua y esa como es muy fascinante y bonito esa conexión precisamente en ese ejemplo con con el cuerpo pero también mediado por igual o algunos artefactos pero creo que también esa pregunta a mí al menos me interesa mucho como explorarla en lo que hago a mí me gustaría como conectar un poquito también con una serie de inquietudes que tengo frente a los modos en los que pues digamos los humanos entendidos como dentro de esa biosfera y en la relación con la geosfera hemos producido una tecnósfera y quizás está desacoplada en el modo de pues como de armónico de ser como decía Humberto Maturana autopoética tener la capacidad de poderse generar a sí misma o sea el problema de la tecnósfera y lo han planteado muchos teóricos de los sistemas es que no es que esté en contra y esté un poco desfavoreciendo los sistemas de autorregulación sino que está en un proceso inmaduro de alguna manera es lo que se plantea que hay una inteligencia de la biosfera la cual no tiene la tecnósfera y que vale la pena realmente revisar un poco el modelo sobre el cual se está soportando la autosostenibilidad de 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 este gran monstruo que hemos creado y y a través del cual el pues el planeta se está transformando me llama mucho la atención por ejemplo que que en esa sabiduría de la biosfera y llevándolo a nuestro propio cuerpo a la dimensión interna la relación que tiene el calcio con los minerales en general o sea la manera en la que nosotros nos estamos comiendo el calcio el calcio de las de las rocas el calcio de la luna el calcio y la función que tiene este mismo elemento como dentro del cuerpo para darle estructura y darle rigidez como las mismas rocas y a la vez la capacidad que tiene en términos de su efectividad para la función de la escucha y la transmisión vibrátil táctil del sonido y que luego se conecta directamente con las maneras de escuchar de las ballenas o sea si hay algo que tenemos entre las ballenas y los humanos es aparte del amor al canto que somos mamíferos y especialmente en Colombia que vienen a parir a Colombia y que tienen todo un proceso y todo un ritual de apareamiento y de traer a la vida alumbrar a sus crías es que escuchamos a través de los huesos las ballenas escuchan a través de la mandíbula nosotros escuchamos a través del óvulo temporal y en general por los huesos es increíble que nuestra condición de escucha subacuática haya sido relegada de una de las opciones y de las capacidades y las potencias que tiene nuestro propio cuerpo y ha sido relegada porque pues finalmente nos interesa más lo que vemos lo que vemos nos sirve para ordenar para generar cercas divisiones para calcular para tener una perspectiva amplia de las cosas y de esa manera poder colonizarla escucha quizás no cumple esa misma función la escucha tiene que ver más con el sentir con el estar con el tiempo presente con el acontecimiento de las cosas que suceden a la vez que suceden afuera suceden adentro y resuenan dentro de las personas sin embargo si tuviéramos en cuenta que tenemos unas capacidades de escucha subacuática nos daríamos nos sorprenderíamos como en algunas situaciones por ejemplo en Chile con la pesca industrial con todos estos barcos de arrastre en Colombia con todo el proyecto offshore pues lo que estamos haciendo es contaminando acústicamente los mares el asunto es que nosotros desde la playa cuando nos nadamos y vemos el mar super lindo no estamos escuchándolo y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que claramente esta tecnología pues nos está de algún modo limitando o nos está potenciando no digo la tecnología del cuerpo entonces me parece que hay que hacer todo un ejercicio de construcción de esa dimensión corporal para poder llegar a encontrar unas relaciones filiales unas relaciones de afecto de amor de cuidado a la vida que superen esas divisiones entre lo humano y lo no humano y creo que de esa manera la tecnósfera va a tener un gran aporte y va a ir en la dirección de la de la inteligencia madura que tienen pues las otras esferas o las otras los otros sistemas como lo ha sido la biosfera y la geosfera sí creo que esa relación con el cuerpo es muy interesante en ambas obras y bueno justamente pusimos en uno de los ejes las palabras la imaginación táctil y creo que esa relación con el cuerpo y todo ese problemas más políticas o más hablando de colonial de todas esas preguntas es muy interesante como como ese también se vuelve una parte de materialidad en relación con el paisaje y y creo que bueno dicen en una de tus obras que creo que ese espíritu terrestre pero puede ser que es otro pero había una línea que dice respiren algo de material y me encantó esa línea porque creo que eso es como eso es como la manera de capaz que abrir eso y leo a través de tu uso de sonido a través de como abrirlo a otras imaginaciones creo que ahí es como donde toda esa cuestión se vuelve como si posible desde el cuerpo como no como algo que tienes que ser un experto que pasa un montón de veces con esa pregunta es como yo puedo ir y sentir y eso es suficiente para para tener un diólogo con con eso si yo creo que ahí bueno el sentido o lo sensible es algo que al menos a mí pienso que también es un tiene mucho potencial como sobre todo desde el área creativa y desde el arte como como entendemos y como también expandemos esa noción o ese acto de lo sensible de sentir y de entender yo en este momento por ejemplo una de las cosas que estoy explorando porque estoy en una residencia por eso estoy en un estudio que se llama Sonami que es de arte sonoro y experimental estoy en un estudio por eso de sonido a pesar de que bueno yo trabajo como bastante en multimedia pero pero me interesa mucho por ejemplo acá en el lugar donde estoy he visto mucho esta relación del árbol y la antena por ejemplo como entender los árboles como antena los líquenes también son sensores yo creo que también hay muchos cruces y temas con tanto lo sensible por una parte del cuerpo y para mí cuando hablo de observación no se trata solo de ver una imagen cuando hablo del acto este más ritual y del observatorio y de estarse ahí también hablo como del estar ahí y esa sensibilidad que conlleva esa experiencia porque creo que también el ritual y ese acto tiene que ver con la experiencia que también es algo muy desafiante o desafiado en estos tiempos de pandemia sobre todo y de tanta virtualidad que obviamente no quiero decir que esté mal pero sin duda es algo que tendremos que pensar cada vez más como la extinción de la experiencia prácticamente Sí y Leo ¿quieres comentar algo? ya creo que tenemos que cerrar pero si quieres comentar algo Leo me gustaría mostrar otra imagen si me lo permiten el estetoscopio de Pinar es un dispositivo que en muchas zonas de Colombia sobre todo por la dificultad para acceder a equipos sofisticados de escucha obstétrica pues sobre todo en las selvas y este especialmente en el Chocó cerca pues sobre el mar pacífico en el litoral pacífico pues las comunidades tienen que resolver el asunto de traer a la vida a sus hijos de un modo en el que sea autosuficiente y pues al no tener imágenes Doppler ni nada de esas cosas pues utilizan un estetoscopio que me parece que es un dispositivo súper básico se utilizó pues el siglo pasado como en el principio acústico como la forma de la escucha para las guerras en relación a la construcción de radares pero el principio es el mismo más o menos un dispositivo estos puede amplificar tres decibeles acústicos lo que está vibrando y me parece muy bonito lo que sucede allí porque al final lo que nos está diciendo la imagen y este propio dispositivo es que el sonido importa y el sonido dice y el sonido habla el sonido llama el sonido nos vuelve testigos de algo que está sucediendo que el sonido tiene pulsos y mensajes de vida y considero que si uno escuchara los mares por ejemplo en nuestros proyectos que he estado desarrollando en los últimos años pues uno tendría una relación distinta con la vida uno estaría ayudando a facilitar quizás y los los mecanismos de autorregulación las formas cíclicas de de autopoiesis de la propia vida yo creo que uno no cuida ni valora lo que uno no conoce y conocer no solamente digo con la cabeza sino con el corazón con lo sensible entonces me parece que una de las cosas que hacemos como artistas es generar esos puentes para tratar de que las personas se puedan acercar a esas a esas digamos que a esas realidades que eso que está sucediendo a 180 kilómetros de distancia de las orillas con los proyectos de industrialización de los mares pues tenga que ver con nosotros que vivimos en las montañas porque al final estamos en en un planeta que que es cíclico y las aguas que se derraman en estas montañas y que transportan las piedras y las montañas hasta llegar a los mares pues es la misma que está en un lado y está en otro entonces me parece que pues el llamado aquí de alguna manera es a acercarnos y a reconocer desde las prácticas que desarrollamos un modo distinto de estos paisajes y y asumir nuestra condición como testigos de la realidad sí y creo que es un buen momento para terminar porque no queremos con más tiempo aunque queremos con mucho para seguir charlando pero bueno seguimos desde la experiencia seguimos desde la escuchada seguimos pensando en preguntándonos sobre sobre todo todo ese problema problemáticas y bueno gracias por estar con con nosotras y abrir ese espacio y gracias a PlusCode y bueno sí seguimos a PlusCode a PlusCode a PlusCode a PlusCode Gracias por ver el video